¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Video Reacción en Momentos en YouTube. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Anielito y nos trae esta canción, RON, R-O-N, Video Oficial, y aquí está con nosotros. Esperamos que les guste y aquí está. Y ahí va, escúchalo. ¡Vamos! ¡Añielito! ¡Añielito! ¡Muy buena rima! ¡Muy buena voz! Se escucha excelente. ¡Muy buenas sensaciones, Anielito! No me importa nada, voy pa'lante ya, no critiques más, bla, 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 oh yeah. Y te lo digo aquí, si te lo digo me entiendes. Todos esperaban un nuevo día, tenías que verte ido muy lejos para que no hubiera pasado. ¡Buen beat, buena música, bueno, lyrics! Estamos escuchando el tema RON desde Chicago. Realizado por Anielito. Todo fue tu culpa y lo sabes, si aquella vez no hubieras hablado, nada de esto hubiera pasado. Esa guitarra me vuelve loco. ¡Excelente! ¡Qué tema! ¡Qué tema excelente de Anielito RON! Y esto fue todo por hoy, aquí, en Videoreacción, en Momentos, en YouTube. ¡Gracias!